Bianca. Ok, Bianca. Voy a calificarte tu ficha de lectura. Bianca, quente. ¿Cuántos van a ir hoy a revisión de portafolio? A ver, levante la mano. Quiero verlos. ¿Cuántos van a ir a revisión de portafolio? Ay, Yanin no puede, dice. Qué pena, Yanin. No anda bien tampoco. Anita, tienes una fiesta. Juan Torres dice que sí va a ir. Ok, Allison dice que tampoco. Nayeli dice que tampoco. Bueno, encienden sus cámaras, encienden sus cámaras rapidito. Juan, sí va a ir. Encienden sus cámaras, encienden sus cámaras, encienden sus cámaras, encienden sus cámaras. Yo estoy allí a partir de la una, porque aquí termino de clase a las doce y salgo corriendo. No tengo tiempo ni siquiera de la una, porque aquí termino de clase a las doce y salgo corriendo. Encienden sus cámaras, encienden sus cámaras. Ok, Bianca. Tu ficha de lectura, hija. Hermana, la ficha de lectura anterior o la página del libro? No, no, no. Tu lectura de la novela que leyó. Ah, ok. Ya, empezamos. ¿Cuál es la lectura de la novela que leyó? Raquel, enciende tu cámara. Ahí viene tu compañera, Juan David. María de los Ángeles. Tu compañera de equipo. Ok, vamos, vamos. Hija, lee. Lea. No, tú, de lectura, que armamos la vez pasada, lo tocaba muquinche. Entonces, ya se conectó, vamos a hacer la lectura. Mi ficha de lectura, hermana, el título es La caída de la casa Husser, autor Edgar Allan Poe. Personajes era el narrador, Roderick Husser y Madeleine Husser. Argumento. El narrador es invitado por Roderick Husser a su mansión, vieja y desolada, en la cual vive con su hermana Madeline Husser, que sufre de una enfermedad. Al entrar a la mansión, el narrador se sorprende por el estilo gótico y... Por el estilo gótico y antiguo. Al pasar los días, el narrador no vuelve a ver a la señorita Madeline, hasta que en una noche... Hasta que uno de esos días... Un fuerte golpe metalizado... ¿Qué pasó? Suena por toda la casa. Ok. El narrador y Roderick Husser van corriendo hacia la habitación de la hermana, donde encuentran a la señorita Madeline llena de sangre. El narrador se expande y sale corriendo. Y un fuerte soplido termina derrumbando la casa. Ok. Bianca, de lo que tú leíste, ¿verdad? Esta obra de Edgar Allan Poe. ¿Qué puedes hablarnos al respecto de toda esta lectura? ¿Tu opinión? La historia es muy buena en sí, pero en un principio no me llamó mucho la atención. Porque él se demoró mucho, para mi gusto, al entrar a la casa. Habló mucho para entrar a la casa. Se demoró muchísimo. Y ahí sí estuvo buena. Me sorprendió mucho porque no me esperaba ese final. No esperaba que por una fuerte tormenta la casa se derrumbara. ¿Qué calificación le diste? Un 9, hermana. Un 9 porque la parte en que se demoró mucho, pero luego me dices que te gustó porque no esperabas que durante el desarrollo de la novela culminara de esta manera. Ok, Quintero tiene su calificación. Héctor, tu lectura. Tu ficha de lectura. Tu ficha de lectura. ¿Qué pasó? Bueno, nos vamos a Santiago. Santiago, tu ficha de lectura. Santiago Castro. Tu ficha de lectura, por favor, puedes leerla. María Muquinche, encienda su cámara. No, estamos haciendo leer la ficha de lectura. El que la enviara. El que la enviara, eso eran 5 apuntos. No tienes audio ahora porque la vez pasada sí pudiste activarlo. Y 5 apuntos es que usted la lea en clase. Ok, o sea que no tiene ni audio ni tampoco tiene la cámara. Hola, hermana. Me escucha. Ok, Julio. Puedes leernos, por favor. A ver. Mi ficha de lectura. El título era. El chabueso de los Baskerville. El chabueso de los Baskerville. El autor. En español con el internet, Julio. Se te escucha entrecortado. Ok, Juan Torres. Se te escucha entrecortado. María de los Ángeles. Active su cámara y, por favor, su ficha. Julio tiene un problema de internet porque se le escucha entrecortado. Encienda su cámara y, por favor, su ficha de lectura. Allí mira, Julio, si puedes hablar nuevamente. Empiece. Vamos, María. Y recuerde que su opinión era la más importante porque usted le da esa calificación a su lectura. Empezamos. No te escucho nada. No te escucho nada. Nada, nada. No te escucho nada. Mira por ahí un cablecito que habrá pasado. Julio, ya te sirve el audio. Mira si ya sirve tu audio. aquí. Aquí hay. Nada, no sirve. Ahí, Julio, mira. Ahí. No sé. Ahí. no hay otro día solo hasta hoy reviso la lectura y la califico la última es la parte que vale 5 puntos si usted calificó del 1 2, 3, 4, ¿por qué lo calificó? no porque estuvo fea porque estuvo fea, porque no me gustó usted tiene que argumentar por qué le gustó la obra por qué le colocó ese 9 o 10, por qué no le agradó qué fue la parte en la cual la verdad es que me aburrió esa lectura no tuvo ni un buen trama no pensaba que iba a terminar de esa forma esa es la última parte vale 5 puntos esa última parte es sobre 10, pero 5 puntos la calificación y su argumentación tienes problemas con el audio tienes problemas con el audio hace mucho abuso ok Nayeli háblanos de tu ficha Nayeli Sarmiento luego Anita ¿me escucha hermana? sí, sí te escucho el título es el corazón del actor de Edgar Allan Poe los personajes es el viejo el asesino los tres policías y el vecino que esos vendrían a ser los personajes secundarios un joven al borde de la locura se fija en el ojo de un anciano que era su vecino este le tenía una ansiedad tenía una ansiedad con ese ojo ya que era muy similar al de un buitre eran nublados y esto causaba cierta tensión cuando el chico estaba junto al anciano pero él se llevaba muy bien con el anciano lo que le temía era su ojo esto le causa que lleve que él comience a intentar varias veces matarlo él iba a las 12 de la noche todos los días al cuarto del anciano y se quedaba viendo el ojo un día a ver era si no me equivoco en la octava noche que el chico fue a la habitación del anciano y hizo mucho ruido el anciano se levantó y el chico se quedó viendo el ojo estaba abierto entonces al momento de que el anciano se le queda abierto el ojo hace mucho ruido y el chico pensaba que algún vecino iba a escucharlo entonces decide matarlo esconde su cuerpo en a ver esconde su cuerpo debajo de las tablas y luego y luego las coloca al día siguiente a las 4 de la madrugada llegan 3 policías ya que un vecino le había oído ruido en la habitación pero el chico evade las preguntas y dice que había sido él que había tenido un sueño al momento de decirles eso invito a pasar a los policías él actúa de lo más normal le da unas sillas y se sientan a conversar él comienza a escuchar unos latidos y estos no cesaban al momento de que ya él no aguantó más entonces él solo se delató porque él estaba sentado en la parte de arriba de donde estaban los restos del señor él dijo que ya no aguantaba más y que si ellos no lo escuchaban él dijo y también a lo último dijo que que a ver él se delató diciendo alzate aquellas tablas allí está sus restos y el latido de su espantoso corazón y ya a esta novela le doy un 10 ya que me pareció muy interesante al momento al momento de que un latido el latido del corazón del anciano pudo delatar al chico y el chico estaba limpio de todo el caso era a ver a ver cómo me explico él era ilenso nadie sospechaba de él pero el latido del corazón lo hizo confesar a ver dice este género de terror del autor Edgar Allan Poe lo publicó por primera vez en el en el periódico literario de Pioner en enero de 1843 algunas fuentes afirman que Poe se basó en el asesinato de Joseph White cuyo fiscal publicó la historia asegurando que el asesino se delató porque el secreto lo poseía se titula el corazón delator ya que los latidos incesantes del corazón del anciano no pasaban lo pasaban llevando lo esto a ver los latidos del anciano no paraban y lo llevó a compensar su delito disculpe mi hermana ok ok Nayeli bueno se supone que estaba muerto entonces donde estaban esos latidos sino que como él siempre se le acercaba tanto al anciano él podía escuchar siempre los latidos del corazón del anciano ya mentalmente tenía él tenía un trauma con el ojo del anciano entonces eso lo llevó que el corazón él escuchaba sin cesar el corazón claro porque a los que se le acercaba tanto por estar ahí mirándole el ojo entonces ya se le habían quedado esos latidos que todas las noches le escuchaban entonces él creía que el anciano estaba vivo pero si no era bueno y así termina la historia muy interesante la habíamos leído con los chicos de octavo el otro día el corazón de la ok Anita tu lectura buenos días hola Anita buenos días voy a ver personajes de la proponer los personajes que componen están están más magníficas obras que obras de este alguno está escuchando este si me escuchas allí si te escucho ya ya son personajes de la ratonera las personajes que componen están magníficas obras de teatro son los siguientes maría ratón esta esta es la esposa de la nines quien tiene la representación de ser la 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 de d de 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 ihr